Miren, no se preocupen, no lloren más nada, tu hijo se está comiendo la cucaracha. La dejo caer, la dejo caer, la dejo caer. ¿De dónde? Abajo, caí abajo. Oh yeah. Ah, eso es lo mejor. Caí en el piso, la dejo acá. Crunchy. Esa peli. Mira, mira, mira. Se le da para ti. Le di una pata, la manzana ya. Mira, se la comió. No, se la comió bien de la sol. Se le cayó.